Vagan como ovejas sin un pastor Ven aquí Bienvenidos sembradores, soy Felipe Susiervo de Radio Nueva Vida Estoy agradecido de que estén en sintonía en este momento La semana pasada escribí una carta en donde le pido a las personas que nos ayuden en nuestro Radiotón que comienza el 9 de septiembre Escribí la carta y la puse en un sobre Después la llevamos al correo Le pusimos estampilla y todo Para así que le pudiera llegar a través de un entregador de correo La semana pasada mientras salí a caminar justamente sentí que Dios me decía Mi hijo, tú eres como un cartero Yo escribo una carta del corazón y trabajo, es entregarla a mi pueblo Y como usted está sintonizando en este momento, usted está recibiendo esa carta de Dios La semana pasada leí un comentario acerca de nuestra aplicación que decía Encontré a Radio Nueva Vida hace 17 años y me llena de vida con tantos buenos mensajes Me siento muy bendecido y ahora la llevo a todos lados conmigo Estoy agradecido que Dios nos haya dado tantos mensajes por tantos años Y justamente ya casi es el cumpleaños de Radio Nueva Vida otra vez Por la gracia de Dios el ministerio va a cumplir 33 años Y espero que por favor usted considere dar un regalo adelantado de cumpleaños a Radio Nueva Vida Quizá pueda pensar, pero ¿qué clase de regalo, Felipe? Bueno, pues ese regalo es usted Usted mismo, usted misma puede ser un regalo al venir a Camarillo como voluntarios En este importante Radiotón del 9 al 13 de septiembre Verdaderamente necesitamos su ayuda Como voluntario de Radiotón, usted va a ser el regalo de parte de Dios Para que la luz de Jesús siga brillando en un mundo de oscuridad Usted podrá encender esa luz para que la gente pueda ver al Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo Estamos seguros de que le llenará de satisfacción en el haber venido Porque pudo servir como voluntario y ayudar a otras personas a acercarse a Dios Y como siempre, vamos a tener una buena convivencia y comida mientras unidos trabajamos para nuestro Señor Bueno, quizá usted esté pensando, Radio Nueva Vida no me necesita Alguien más puede ser voluntario o voluntaria Pero no es así, no podríamos lograr esto sin su ayuda Agradezco que por favor considere seriamente mi invitación de ser voluntario Y gracias por ser un regalo para nosotros de parte de Dios Por favor llame para registrarse como voluntario para el Señor 1-866-252-2253 Nuevamente es el 1-866-252-2253 Gracias El viernes también es un día importante para este ministerio Porque a las 10 de la mañana, el miércoles, Dios nos va a dar la respuesta a una oración que he tenido desde 1995 Y esa petición ha sido poder alcanzar a las 300,000 personas latinas en el área de San José, California Que los podamos alcanzar con el amor y verdad de Dios a través de Radio Nueva Vida Y esta semana, el viernes, a las 7 de la noche, nos vamos a reunir para nuestro próximo Un Toque de Sanidad en Westlake Village Las iglesias anfitrionas han estado ayunando varios días pidiendo la presencia de Dios que se derrame de manera poderosa La semana pasada vino a mi oficina un hombre para que oráramos por él Que tenía un ruido en su oído que ya le había durado por años y años Y ya nos llamó para decirnos que ese sonido ya no está Y estoy muy entusiasmado de poder ver este viernes como Dios va a tocar a más y más personas con su sanidad Llegue temprano por si hay tráfico Y si no puede ir, por favor, ore con nosotros De Hesperia, escuchamos cómo Dios obra en medio de tiempos tan difíciles Nos dicen Les escribo esta carta para darle gracias a Dios por darnos esta estación Qué gran bendición para tantas personas que a veces llegan a pensar que ya no hay esperanza He sido cristiano por más o menos dos años Y ha sido como un año desde que encontré su estación Hace unos meses comencé a caer en depresión Y junto con la depresión también llegó la soledad y la desilusión Perdí el interés en todo Ya no leía la Biblia, no iba a la iglesia Todo me hacía llorar, todo me hacía enojar Y cada rato pensaba en morir En momentos de desesperación me ponía a hablar con Dios Y le pedía que tuviera misericordia de mí Y que me ayudara antes de que cometiera una tontería Cuando le gritaba a mi hijo lo miraba llorar Porque lo ponía muy triste Y lo abrazaba después muy fuerte Me arrepentía y le pedía perdón a él y a Dios Me sentía como la peor mamá del mundo Pensé que lo mejor sería que mejor yo me muriera Para que ya no lastimara a mi pobre hijo Durante ese tiempo mi hijo se enfermó también Y lo tuvieron que hospitalizar por tres días Luego después lo llevé a una revisión de rutina Y le encontraron algo raro en el corazón Me sentía muy mal y muy triste Pero luego me acordé de cuando la gente daba sus testimonios Que escuchando Radio Nueva Vida sentían algo muy especial Y me dije a mí misma Señor, por favor, ayúdame a yo también sentirme así Luego escuché una alabanza muy especial Mientras tenía la radio Dejé lo que estaba haciendo Y sentí la necesidad de acercarme a la radio Cerré mis ojos y comencé a cantar yo también Me salían lágrimas Y lloré por un buen rato hasta que me quedé cansada Sentía un mundo en la garganta Un nudo muy fuerte en la garganta Y sentía las lágrimas rodando por mis mejillas Mientras la canción seguía tocando Sentía como que algo me decía Ya no tienes que llorar Ya no hay por qué sentirse triste ni deprimir Y no te sientas desanimada Porque yo estoy contigo No pienses más que estabas abandonada Entonces cuando escuché eso Me acordé que muchas veces Yo lloraba desesperada Sintiéndome abandonada Pero me di cuenta que aún en esos momentos Él había estado allí conmigo Ayudándome a seguir adelante Sentía que cada palabra de esa alabanza Era para mí Justo después de que pasara eso Llamaron de la oficina del doctor Para darme los resultados del análisis De los exámenes de mi hijo Me dijeron que todo estaba bien con su corazón Todo estaba normal Colgué el teléfono Abracé a mi hijo Y comencé a glorificar a Dios Dándole las gracias por lo que había hecho Dios me estaba mostrando que no me había abandonado Él siempre había estado allí conmigo Los días pasaron Y ahora tengo muchos deseos de leer la Biblia Y me siento como toda una nueva persona Esos terribles sentimientos que tenía ya se fueron Y por eso estoy muy agradecida con mi Señor Y con Radio Nueva Vida Y con todos los sembradores Como mi hijo y yo Que también mandamos nuestras semillas cada mes Nunca pensé que mis semillas fueran a dar fruto Para mi propia vida Que Dios los siga bendiciendo en Radio Nueva Vida Y todos los sembradores de oración Y de ayuda financiera ¿Alguna vez cuando pienso acerca de ustedes y lo que hacen? Me salen lágrimas ¿Por qué? Pues por el maravilloso amor de Dios que fluye por usted Gracias por tener el corazón de Dios para alcanzar a su amado pueblo latino En los momentos más difíciles Gracias por su amor, visión y fidelidad Su recompensa está en el cielo Pero también vamos a recibir poquita de esa recompensa Cuando escuchamos testimonios como el que escuchamos Sembradores Because of your seeds More Hispanic people will soon be able to hear Radio Nueva Vida in the Coachella Valley Sembradores Gracias por sus semillas Y también por ello Más y más latinos van a poder sintonizar Radio Nueva Vida En el área del Valle de Coachella Right now You can't hear us there In Palm Springs Or Desert Hot Springs Por el momento La estación está fuera del aire En Palm Springs Y Desert Hot Springs Pero muy pronto vamos a regresar al aire Porque nuestros ingenieros están haciendo algunas mejorías muy grandes Vamos a seguir en las mismas frecuencias 91.3 y 96.3 FM Usted va a poder elegir cuál es la estación que suena mejor en su área For a little while It may seem like the power of one of these stations is weaker than before Y por un tiempo Una de las señales que va a escuchar Se va a escuchar muy débil más que antes But have faith Because we are going to improve this signal again Pero tenga fe Porque muy pronto Primeramente Dios Vamos a mejorar la señal otra vez It's a two-step engineering process Es un proceso de dos pasos de ingeniería And in the end Our signals will cover the entire Coachella Valley With twice the power we currently have Y al final las señales van a cubrir todo el Valle de Coachella Con el doble de potencia que tienen en este momento The new equipment for this upgrade is being provided by God's Sembradores El equipo nuevo para esta mejoría fue patrocinado por ustedes, Sembradores del Señor And I thank God for this expansion he has given us in the Coachella Valley Y le doy gracias a Dios por esta expansión que nos permite tener en el Valle de Coachella Sembradores, thank you for sending back to us your very, very important, valuable pledge renewal cards Sembradores, gracias por regresar sus valiosas tarjetas de renovación So we can continue to expand the kingdom of God by reaching more and more hopeless Hispanic people Porque así podemos seguir expandiendo el reino de Dios Alcanzando a más y más personas que están tristes Ask God if he wants you to join his army of sembradores Pregúntele a Dios si Él quiere que usted también se una a su ejército de sembradores Call our toll free number today Llame a nuestra línea gratuita hoy mismo al 1-866-252-2253 1-866-252-2253 Gracias And asking God about this program I felt like He wanted me to read and re-read the testimony we just shared Cuando le pedí a Dios que me dirigiera a hacer este programa del día de hoy Sentí que Él quería que leyéramos y volviéramos a leer el testimonio que le compartimos Acerca de la madre que sentía que Dios la había abandonado Estaba tan desanimada porque ya se sentía deprimida y sola Ese sentido de abandono la hacía reaccionar con ira Que hasta su pobre hijo la llevó y le tenía que pedir perdón Y luego para hacer todo peor su hijo se enfermó y posiblemente hasta tenía algo mal en el corazón Y aunque ya le había entregado su vida al Señor Todo se estaba desmoronando Ella se sentía frustrada, sin esperanza y abandonada Y siento que Dios quiere hablarle de esto hoy Porque Él sabe que hay personas en este momento que se sienten de igual manera En Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en la Biblia leemos acerca de una situación muy similar con el rey de Judá Llamado Ezequiel Ezequiel era un rey diferente que su padre porque él sí le había entregado su corazón a Dios Y Ezequiel trabajó muy duro para cambiar el rumbo de su pueblo o que caminaran hacia Dios Dios bendijo a Ezequiel al principio de su reino, pero luego parecía como si lo hubiese abandonado Un gran ejército llegó de Asiria y conquistó todas las ciudades de esas tierras Con excepción de Jerusalén Ezequiel miraba como los Asirios conquistaban ciudad tras ciudad en Judá y no había nada que él pudiera hacer Esas derrotas hacían que Ezequiel se sintiera enfermo hasta el alma Especialmente porque él sabía que Dios es un Dios poderoso Pero en ese momento todo parecía que su recompensa por servir a Dios era ver a sus enemigos destruir todo su reino Y luego para hacer la cosa peor, luego de que los Asirios conquistaran todas las pequeñas ciudades ya iban en camino a Jerusalén Ezequiel quedó atrapado como un pajarito en una jaula Ya no había escapatoria El enemigo llegaba con 200,000 soldados que ya lo estaban rodeando Ya todo parecía perdido Los Asirios le decían a Ezequiel Tu Dios nos dijo que viniésemos contra ti y tu tierra para destruirla, así que aquí estamos Imagínese, póngase en los zapatos de Ezequiel Él le había dado su corazón a Dios Y trabajaba muy duro para servirle Y no había pecado como lo hicieron su padre y sus ancestros que habían llevado este gran desastre Pero el enemigo ya había destruido sus tierras y ahora estaba rodeando Jerusalén Todo lo que veía a sus alrededores eran soldados enemigos, derrota y muerte De seguro Ezequiel pensó Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué no me proteges? ¿Por qué me has abandonado? Y comparto esto porque Dios sabe que hay personas que escuchan en este momento que se sienten igual como Ezequiel Personas que se sienten sin esperanza, desanimados, abandonados por el Dios a quien le habían entregado sus corazones Pero es que parte de caminar con Dios es pasar por tiempos difíciles como el testimonio que le contamos al principio y esta historia de Ezequiel Todos vamos a tener que caminar por el valle de sombra y de muerte Todos vamos a pasar por esa tentación de pensar que Dios nos ha abandonado Todos nosotros vamos a pasar por burlas de nuestros enemigos Todos en algún punto vamos a encontrarnos en situaciones De gran desesperación que parecen imposibles y que nos desaniman completamente Y todos vamos a fallar Cuando quedamos abrumados por la oscuridad nuestra fe va a vacilar y vamos a tener miedo Ahora Dios quiere decirnos que ese es parte del proceso de nuestro crecimiento Él quiere que reconozcamos que nos ama aun cuando nos falla la fe una y otra vez Hasta Jesús mismo clamó en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora Dios quiere que entendamos que Él siempre está obrando en nuestras vidas Siempre está cerca de nosotros Y en su tiempo y a su manera Él nos va a dar la salvación que desesperadamente necesitamos Igualmente como resucitó a su hijo amado Jesús Después de una horrible muerte en la cruz Si usted que escucha ahora mismo se siente abandonado Este mensaje es una carta de ánimo de Dios para usted Tómelo de corazón, Dios no le ha abandonado Él le permite que usted escuche este programa ahora mismo para que tenga el ánimo que necesita para persistir Igualmente el rey Ezequiel recibió ese ánimo cuando más lo necesitaba de parte de Dios El profeta Isaías le llevó la carta de ánimo de parte del corazón de Dios para el rey Ezequiel Le dijo al rey No tengas miedo, yo me voy a encargar de tus problemas que parecen imposibles Y el rey Ezequiel le respondió al ánimo de Dios Como espero que usted también responda el día de hoy El rey dijo Señor, escucha mi oración Es verdad que los asirios destruyeron todas estas naciones Pero sus dioses no son como tú Sálvanos Dios, para que todos los reinos sepan que tú eres el único Dios verdadero Y luego Isaías le dijo Dios escuchó tus oraciones y quiere que te diga que tu enemigo no va a llegar a ti Ni siquiera una sola de sus flechas llegarán Porque yo voy a defender esta ciudad y salvarla Dice el Señor Y en la historia podemos leer que en una sola noche 185 mil asirios murieron misteriosamente Y el rey asirio tuvo que regresar a su reino derrotado En donde más adelante lo mataron mientras él adoraba a sus dioses falsos Dios mismo destruyó a los enemigos de Ezequiel Y aunque eso fue un proceso muy difícil Dios lo permitió todo para que pasara Y que su nombre pudiera ser glorificado con una poderosa victoria Para que personas como usted y yo pudiéramos recibir ánimo durante los tiempos difíciles y sin esperanza Y ahora a mí me toca decirle a usted Que al igual que como Ezequiel Dios también está con usted Con usted Está con usted en su lucha Dios escucha como el enemigo se ha burlado de usted Dios mira el miedo que hay en su corazón Él sabe que usted a veces se siente desanimado y se siente abandonado Pero ahora siento que tengo que decirle que Dios va a destruir a su enemigo Tengo que decirle que siga orando con oración de fe Sabiendo que Dios le escucha y él está cerca Y a su tiempo y de una manera única Él va a derramar esa victoria Y en el proceso su nombre va a ser glorificado Y bueno pues a lo mejor usted no es esa persona que está pasando muchos problemas Pero alguien que usted conoce está pasando por algo difícil Seguramente Dios quiere que usted comparta con ellos palabras de ánimo como las que usted escucha en este momento Recuerde Dios nos dice en el Salmo 50 15 Recuerde Dios nos dice en el Salmo 50 15 Llámame cuando tengas problemas Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza Vamos a orar juntos Padre yo sé que este es un mensaje que pusiste en mi corazón De hecho me acuerdo como me levantaste a las 3 de la mañana Porque tú sabes que mucha gente está sufriendo Y tú querías mandarles una carta a sus corazones De tu corazón Y ese mensaje es que tú no los has abandonado Y que tú no eres débil Pero que tus planes son diferentes a los nuestros Pero el punto es Que tú quieres traer gloria a tu nombre Y no es porque tú necesites nuestra gloria Es porque nosotros necesitamos reconocer quién realmente tú eres Lo glorioso que eres Señor El poder que tienes Porque cuando entendemos eso Es entonces que comenzamos a caminar en la realidad Por eso te pido Señor que traigas gloria Gloria poderosa A tu nombre A través de nuestras vidas Y nuestras dificultades Y que nosotros como Ezequías también Pongamos de acuerdo contigo Creerte Que te entreguemos nuestros corazones Y que podamos ver como tú derrotas a nuestro enemigo Y ahora siento como que tú nos dices En el nombre de Jesús Yo pido Señor Dios Poderoso Que tú llegues Y que quites al enemigo Que se está burlando de tantas personas Caya las bocas Y que sepan Que ya están derrotados Y Señor te pedimos Que tú abrazas a tu pueblo Para que puedan sentir tu amor y tu presencia Y que sepan que tú eres el Dios sobre todas las cosas Te damos honra y gloria No hay nada imposible para ti Y tú te gozas en cada uno de nosotros Aquí te damos nuestros corazones Te los entregamos Mientras te alabamos Gracias Señor Jesús ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar Y da que ¡Gracias!